Estamos en el Círculo de Bellas Artes, aquí en plena Gran Vía, donde hoy Movistar Televisión presenta su nuevo canal hecho por y para jóvenes, Non-Stop People. Pero para eso tenemos que subir hasta arriba de todo, así que ¡ahí va Inma! Gracias Marta. Aquel azotea de la fiesta ya ha comenzado y esto se llena de gente que tiene muchas ganas de conocer a los protagonistas del nuevo canal Non-Stop People. Muchos de ellos antiguos alumnos del CEU y, como no, periodistas que hace poco estaban como tú estás ahora. ¡Vamos a conocernos! Me llamaron y me dijeron, oye, que estás dentro de Non-Stop People. Dije, no me creo esto. Te sientes fenomenal cuando realmente llegas y tienes un trabajo. Me llamaron de que me habían cogido en Non-Stop People. Es un momento que dices, estoy en cuarto, pero es que tengo que cogerlo. Los alumnos que nos han llegado del CEU han demostrado que tienen preparación, que tienen formación y que además tiene algo muy importante en el mundo del periodismo, que es actitud con fe. Formación, espero que les siga aportando formación, cultura, dignidad, eso es lo que aportó el CEU. Me acuerdo muchísimo de Mario Alcudia. O sea, él me enseñó mucho radio, pero también me ha transmitido muchísimo, muchísimo lo que es el valor a la hora de un medio de comunicación. Toda esa experiencia te ayuda luego en tu vida profesional. Ahí aprendimos mucho, sobre todo la dinámica de trabajo, de cómo sería la realización en un control profesional. Trabajar con gente joven siempre te enriquece mucho y además te rejuvenece y te enseña cosas también. Que un canal te abra la puerta, te dé la oportunidad de un contrato, de una apuesta por los jóvenes, es una alegría. Y además he hecho muchos amigos, mantengo muchos amigos que además son profesores. A la vez que vuelvo al CEU me siento como eso, como en mi casa. Gracias por ver el video.